Bien, entiendo un poquito del antecedente que usted también ha sido uno de los impulsores de un proceso por haber clausurado el año escolar el 2020, que lo anunciaba el ministro de ese entonces, ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas, decía que por el tema de la pandemia se había tomado la decisión, no podían cumplir con el tema del Internet, en fin, y por tanto se clausuraba el año escolar. ¿Nos podrían dar algunos antecedentes de lo que significó ese anuncio en cuanto al proceso mismo educativo y a los derechos que todos los estudiantes tienen a propósito de la educación? Bueno, en la gestión 2020, mi cliente, la señora Lidia Pati, pasa por mi oficina y me dice que el gobierno de facto habría clausurado la educación en Bolivia y estaba interesada en plantear alguna acción legal. En ese entendido, hechos los análisis de la revisión de la Constitución Pública del Estado, se ha advertido que se estaban lesionando derechos fundamentales, el derecho a la educación, asimismo se estaba omitiendo un deber, un mandato constitucional, el artículo 77, que da un mandato categórico al Estado de garantizar, promover, gestionar la educación. En ese entendido, se ha presentado la acción popular dirigida en contra del señor Víctor Hugo Cárdenas y la señora Yanina Áñez Chávez. En la audiencia, el tribunal, la sala constitucional primero, ha escuchado los fundamentos. En esta audiencia hemos llevado, le hemos dicho al tribunal cómo y de qué manera se está lesionando, menoscabando, cercenando el derecho a la educación que tiene todo niño, niña y adolescente. Expuesto estos argumentos, el tribunal, constitucional, ha cogido nuestro fundamento y en sentencia ha dispuesto dejar sin efecto la clausura del año escolar en la gestión 2020, teniendo en cuenta que se había dejado sin efecto la gestión escolar del 2020 con una resolución. Si nos vamos a la Constitución Pública del Estado, el artículo 410 claramente dice en la pirámide jurídica de Kelsen, como se lo llama doctrinamente, primero está la Constitución, luego la ley y por debajo están las resoluciones. En ese entendido, con una resolución se estaba suspendiendo la educación en el 2020. Este acto, lógicamente, era vulneratorio de dos derechos fundamentales. Uno, el derecho a la educación gratuita, el derecho de los niños y niñas a poder estudiar. El otro derecho conculcado es ese deber que tiene el Estado de garantizar y promover la educación. En ese entendido, el juez ha dejado sin efecto la clausura y ha dispuesto, le ha dado un término de diez días para que pueda promover, gestionar políticas públicas para garantizar la educación. Pero estos extremos han hecho caso omiso, el señor Cárdenas y otros. En ese entendido, a la culminación de los diez días, se ha vuelto a presentar otro memorial. Y se le ha dicho al Tribunal Constitucional, a la Sala Constitucional, de que el señor Cárdenas ha incumplido el fallo constitucional que ha emitido esa sala. En ese entendido, también se ha presentado un memorial pidiendo que se semita obrados al Ministerio Público. Y actualmente, bueno, el Ministerio de Justicia ha iniciado una acción legal por estos delitos y el Ministerio Público ha imputado formalmente al señor Cárdenas y otras diez personas por la probable comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y incumplimiento a resoluciones judiciales. Toda vez que no han dado cumplimiento a este fallo de acción popular que ha sido promovida por la señora Lidia Pati. He aquí la anécdota. Cuando nosotros nos hemos dirigido a la audiencia, una audiencia que ha sido todo el día, a suscrito abogado, policías que estaban custodiando la audiencia no me han dejado ingresar para que yo pueda exponer los fundamentos. Hemos tenido que sufrir el menoscabo de la defensa técnica que mi cliente estaba interponiendo. No es entendido a insistencia. Bueno, hemos ingresado y bueno, contra todo pronóstico, contra todo presión, coacción, presión psicológica. Bueno, hemos sustentado, hemos fundamentado los derechos que estaban lesionando. Bien, usted daba algunos antecedentes, doctor, de lo que ha significado precisamente esa decisión de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, que dejó sin efecto la clausura del año escolar. Y como usted dice, desoyeron. La justicia mandó a que no era legal que se clausure el año escolar y se lo dijo a través de esta decisión constitucional, se lo dijo al gobierno de facto, pero no escucharon. Es más, anunciaron procesos contra los magistrados, contra los jueces que habían tomado esa decisión. Ahora, hay esta imputación formal contra el exministro Víctor Hugo Cárdenas. ¿Qué corresponde en este caso cuando se ha desoído una decisión de un Tribunal Constitucional de la Paz, que dejaba sin efecto la clausura del año escolar? ¿Está obrando bien el Ministerio Público al haber presentado la imputación formal contra el exministro? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Se habla de una situación de un arresto domiciliario que podría proceder? ¿O cuáles son los siguientes pasos que se tiene que seguir en este caso? Bueno, conforme al procedimiento, el delito de resolución es contrarse a la Constitución de las leyes. La pena mínima es de cinco y la máxima es de dos. En ese entendido, corresponde la detención preventiva. Ahora bien, habría que ver, revisar la imputación formal si el señor Cárdenas ha acreditado domicilio, trabajo, familia, garantías para la víctima, en este caso el Estado, el Ministerio de Educación. En ese entendido, podría haberse pedido detención domiciliaria. Si en caso de que no ha acreditado de estos extremos, lógicamente las partes procesales, es decir, el denunciante, en este caso la víctima, puede pues oponerse y puede pedir detención preventiva de manera fundamental. Así el procedimiento lo permite. Seguramente, bajo el principio de contradicción, igualdad de armas procesales, en audiencia se van a dilucidar estos extremos. Pero es necesaria su presencia del señor Cárdenas durante la tramitación de este etapa preparatoria. En ese entendido, el juez, control de garantías y el mismo Ministerio Público, defensor de la sociedad, deben garantizar la presencia de los ahora imputados. Tenemos en cuenta que hay otras personas que han sido denunciadas, pero hasta la fecha no se ha pronunciado en el Ministerio Público. Cuidado que nos sorprendan que el día de mañana estuvieran apareciendo en Perú o en otro país. El Ministerio Público tiene facultades para garantizar la presencia de un imputado cuando hay probabilidad de autoría y riesgo de fuga y obstaculización que en el presente proceso claramente está acreditado. Puede aplicar el artículo 226 la presión directa en contra de los otros imputados. Bueno, esperamos que el Ministerio Público pueda actuar con objetividad, con celeridad, transparencia, a los efectos de que la sociedad pueda tener seguridad jurídica y pueda encontrar justicia, más que todo en estos adolescentes o niños y niñas del 2020 se han sufrido este menoscabo, este excesionamiento de su derecho fundamental que todos tienen a la educación. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Román Hidalgo los saluda. En este caso, ¿cuál sería la sanción máxima que podría esperarle al exministro de Educación? Muy buenas noches, señora periodista. Bueno, se está entrando en una etapa preparatoria. El Ministerio Público está acusando con elementos de convicción. Lógicamente, estos elementos indiciarios es la resolución, la acción popular, que está asimado en el cuaderno de investigaciones, pero en la etapa preparatoria tienen que ya colectar pruebas, inspección ocular, reconstrucción de los hechos, allanamientos, secuestro de la resolución, quienes han participado, quién es el director jurídico, el asesor, quienes han firmado esa resolución que emitía la clausura del año escolar. Estos actuados investigativos seguramente en la etapa preparatoria se van a tramitar. En ese entendido, bueno, el Ministerio Público tendría que presentar acusación formal, un juicio oral contradictorio y podría recibir al señor Cárdenas la pena máxima de 12 años de privación de libertad. Ahora se está hablando de que aquí hay una persecución política, que sería el escenario ante una decisión que ha tomado la Fiscalía. ¿Cómo lo ve usted de ese tema, doctor? Es una falacia, es una argucia. En 2020 hemos sufrido persecución, menoscabo de derechos, no hemos podido ejercer la libre profesión del patrocinio de nuestros clientes y una prueba de ello es que en la audiencia de Acción Popular al suscrito abogado no le han dejado ingresar y lo tengo identificado a policía que me ha cercenado ese derecho al trabajo y ese cercenamiento que tenía mi cliente de tener defensa técnica. En ese entendido, acá nada tiene que ver la política. En la audiencia nosotros hemos llevado solamente tres cosas. Uno, la resolución que determinaba la clausura, bueno, la Constitución Pública del Estado, el procedimiento penal y la jurisprudencia. Esos han sido nuestras armas para ir a ganarle en una audiencia a un gobierno de facto que lógicamente en esa audiencia estaba la señora Yanini Áñez, junto a sus abogados, el señor ministro de la Presidencia de facto y el señor Víctor Hugo Cárdenas. Lógicamente hace una audiencia todo el día. En el memorial también nosotros habíamos pedido que la Defensoría del Pueblo como tercero interesado tiene que apersonarse. Es más, la Defensoría debería haber instaurado esta Acción Popular advertido de la clausura. Pero bueno, no encontramos respuesta a su omisión, pero mi cliente, conforme a ese mandato que ha recibido del pueblo boliviano en el 2020, su comisión de diputada plurinacional, estaba obligada, bueno, a luchar en defensa del derecho a la educación. Doctor, usted mencionaba que además del exministro existen 10 personas más que estarían implicadas en este caso. ¿Estas personas son exfuncionarias del ministerio o son personas completamente ajenas a la institución? Bueno, lógicamente un ministerio está compuesto por un jefe de gabinete, un asesor, un director jurídico, un jefe de unidad de análisis jurídico. En ese sentido, cuando se elabora una resolución, lógicamente pasa por la revisión de abogados, de analistas técnicos y bueno, es deber de todo servidor público cuando se ve que algún acto es ilegal, lógicamente tienen que denunciar este extremo. Y al no haberle denunciado que este acto emitido por el señor Cárdenas de clausurar la gestión escolar del 2020, lógicamente entran en el grado de complicidad y en coautoría. En ese entendido, bueno, es necesario que vengan a declarar y se garantice su presencia de las personas que estaban involucradas en la emisión de este nefasto, de este acto vulnerador del derecho a la educación como es esa resolución de clausura, que incluso ha generado mucha incertidumbre en los padres de familia, de colegios particulares, de colegios fiscales, solamente con una finalidad, esa finalidad de no dar soluciones. Se han ido por la salida más fácil, que es clausurar, cuando había mecanismos alternativos de la teleeducación, de la educación virtual y otros medios para garantizar la educación. Pese a que hemos ganado la acción popular en su cancha, contra todo pronóstico, no les ha dado la gana de garantizar la educación y en ese término de 10 días no han cumplido este extremo, no es entendido, no, en este proceso no hay ninguna persecución política. Hay una resolución que ha anulado, ha dejado sin efecto esa resolución de clausura y por ende esa es la prueba de que hay resoluciones contras a la conciencia de las leyes. Hay evidencia en el expediente de que dentro de los 10 días que le ha dado la sala penal primera no han cumplido este mandato de un juez constitucional. En ese entendido hay otro delito que es omisión o incumplimiento a las resoluciones judiciales. En ese entendido están dadas, está subsumida las conductas en un tipo penal previsto en el código penal. Existe el supuesto fáctico que es de conocimiento público, en ese entendido se está obrando conforme al debido proceso. Bien, y la propia constitución política del Estado garantiza como un derecho fundamental el acceso y la prioridad número uno del Estado, la educación, la salud, educación y otros. Bien, permítame cambiar de tema, doctor Jorge Nina, para hablar del caso golpe de Estado 2, que en este momento se está ventilando en los estrados judiciales. Hoy el Tribunal Primero de Sentencia de la Paz ha determinado un cuarto intermedio hasta el día de mañana miércoles. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Está avanzando con la celeridad que se requiere o hay mucha intencionalidad de frenar por parte de la defensa de los acusados el avance normal del proceso denominado caso golpe de Estado 2? Bueno, la defensa de los ahora acusados, después del inicio de apertura del juicio oral, o lógicamente han interpuesto incidentes de excepciones que claramente a la luz del juez, a la luz expuesto de estos argumentos, se ha denotado que solamente eran dilatorios, en tal sentido el mismo tribunal les ha sancionado a los abogados. Ahora bien, el procedimiento manda lo siguiente, una vez determinado el auto de apertura de juicio oral, debe ser de manera continua y en 10 días debe haber una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero en base a estas chicanas jurídicas que están presentando la defensa de los acusados, bueno, se está tratando de cumplir ese mandato y esperamos que se llegue a una sentencia condenatoria lo más antes posible, teniendo en cuenta que es de conocimiento público y las pruebas están documentalmente, testificalmente y mediante videos y fotografías de cómo y de qué manera el 2019 se ha subvertido al orden constitucional. Ahora bien, en su condición de servidores públicos, ellos han incumplido su deber, ese mandato constitucional que les obligaba a cumplir lo que la ley les manda. Asimismo, han emitido resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley. Lógicamente estos dos delitos son delitos de acción pública y bueno, actualmente ya se está en un juicio oral contradictorio. Esperemos que lo más antes posible, bueno, el tribunal se pueda pronunciar conforme a derecho y conforme a derecho es pronunciarse con una sentencia condenatoria en contra de los acusados. Doctor, el tribunal que está manejando este caso ha decidido que la defensa de Yanine Áñez pueda conocer estas 70 pruebas documentales que se han presentado. ¿Conoce usted el contenido de esto? Bueno, lógicamente, conforme al debido proceso, todas las pruebas que ingresan al juicio, tanto pruebas de cargo, es decir, pruebas de los acusadores, en este caso el Ministerio Público y otros y también las pruebas de descargo, es decir, las pruebas que presentan los ahora acusados deben ser pues notificados y puestos en conocimiento de ambas partes. ¿Con qué finalidad? Para, con la finalidad de poder interponer si es que en alguna prueba fuera impertinente, exclusiones probatorias, que con seguridad le van a utilizar la parte de los acusados con la finalidad de chicanear. Pero si estas pruebas son, pues han sido obtenidas por el debido proceso, ¿por qué? Se han obtenido dentro de un caso con la finalidad de no lesionar derechos fundamentales. Asimismo, estas pruebas son testificadas, documentales, que generan y van a generar en un tribunal de sentencia autoría de los ahora acusados porque estas pruebas son inserutables. Doctor, en su defensa, Yanín Áñez, dice que su autoproclamación fue constitucional y que logró pacificar el país. ¿Cuál es su criterio sobre estas dos declaraciones? Bueno, sería interesante encontrar la norma o algún fallo constitucional que le pueda generar o absorber este delito. En el presente caso, no ha presentado ni una sola prueba que pueda probar que es constitucional. ¿Por qué? Porque claramente la Constitución Pública del Estado determina las formas de asumir la presidencia. Y eso se ve reflejado en el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ahí dice claramente, quien debe asumir la presidencia del Senado es quien tenga mayoría. Y al haber renunciado a ambos presidentes de manera coaccionada, correspondía nomás que asuman el partido que tenía mayoría. Es de conocimiento público quien tenía mayoría. En ese entendido, el mismo reglamento daba un mandato categórico y en ningún momento el mismo reglamento, ni la Constitución Pública Política del Estado, ni las jurisprudencias constitucionales le daban facultad a que la señora Yanine Áñez se pueda autoproclamar. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, de manera dolosa, de manera dolosa, hay que reiterarlo de manera dolosa, emite ese comunicado. Pero ese comunicado no tiene ningún valor legal ni fundamento. Ese comunicado no podría servir de fundamento para poder asumir la presidencia. En este caso, cuando se señala que ese documento del Tribunal Constitucional no tiene ningún valor legal y ese es el argumento, dicen ahí hay una prueba y además ponen un elemento del pasado que en otra ocasión, en los años 2000, hubiera sucedido una situación, claro, era otra Constitución Política del Estado, no la reciente, pero se pone como antecedente de que hubo un caso donde supuestamente la figura legal le daría pie para que asuma la presidencia del Senado y luego se autoproclamase presidenta de Bolivia. ¿Hay esa figura o está en contradicción con lo que señala la Constitución Política del Estado actual? Para empezar, ese supuesto fáctico invocado por la ahora acusada se debe tener presente lo siguiente. El señor Carlos de Mesa ha presentado su renuncia y ha sido aceptada por la Cámara de Diputados y Senadores en ese momento. Ahora bien, esa Constitución Liberal hablaba de otra forma diferente de asumir la presidencia del Estado. actualmente con la Constitución Política del Estado del 2019, la forma de elegir lógicamente cambia, y el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional también ha cambiado, entonces no era un fundamento para poder asumir de manera de facto la presidencia del Estado. Lo correcto era que se convoque a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se conforme la directiva, es decir, presidente de Cámara de Diputados y Senadores, se lea las denuncias coaccionadas de los señores expresidentes Evo Morales y Álvaro García Linera. Si se aceptaba, lógicamente asumía la presidenta del Senado que recién hubiera sido conformada. A quien pertenecía era el partido que tenía mayoría. Esto es lo que debería haber pasado, pero no ha pasado. Y en ese entendido, hay una sentencia condicional que han invocado, pero esa sentencia condicional habla de otro sazonamiento jurídico que ya es obsoleto, no se puede cumplir ese supuesto fáctico. Para que una sentencia condicional tenga carácter vinculante en un hecho, los hechos que esa sentencia condicional ha esgrimido deben ser similares en la actualidad. Y en este caso no es similar, porque en ningún momento en otras gestiones pasadas se ha obligado a denunciar al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados. En ningún momento se ha obligado a denunciar a un presidente elegido condicionalmente, es decir, los hechos fácticos no son similares. En ese entendido, no podría aplicarse esa sentencia condicional en el año 2019. Doctor, ya para ir finalizando, ¿cuáles son las próximas acciones que usted y su demandante van a seguir en este caso? Bueno, mi cliente se va a personar en condición de víctima. La señora Lidia Pati, mediante resolución de fiscalía, y también el juzgado décimo de instrucción cautelar ha sido declarado víctima en esa condición. Se va a personar al caso golpe dos. Así mismo, en el caso golpe uno, estamos ya preparando lo que es la acusación formal, teniendo en cuenta que se ha ampliado la detención preventiva de la señora Yanine y otros por tres meses. Ya hemos pasado un mes, estamos con dos meses más, estamos esperando que algunos imputados puedan declarar. Estamos en ello, son 17 cuerpos que están en el cuaderno de investigaciones de la fiscalía, en la que ya estamos haciendo un análisis de todas las pruebas, los elementos para pedir al Ministerio Público que pueda acusar formalmente, también en el caso golpe uno. Y en el caso golpe dos, bueno, estamos esperando que pueda concluir lo más antes posible, aplicando el principio de celeridad con una sentencia. El tribunal que está conociendo, dilucidando este juicio, bueno, va a tener que emitirse en dos formas, sentencia absolutoria o condenatoria, pero por las pruebas indubitables que generan autoría, los ahora acusados, bueno, seguramente van a emitir sentencia condenatoria. Bien, doctor Jorge Niga, muchísimas gracias por hablar con el programa, será hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Muy buenas noches, señor previsualista. Hasta luego. Un gusto. Bien, es un tema que, indudablemente, tiene muchas vertientes jurídicas que hay que entenderlas, pero en lo facilito, Roma, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no cualquier diputado o senador puede proclamarse presidente, ¿no? Si no, cualquiera, en cualquier momento podría hacerlo. Hay normativas, hay procedimientos que tienes que seguir, y por supuesto, cuando hay una renuncia, se tiene que poner en consideración en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional esa renuncia y tiene que ser aceptada o rechazada. Ese es el procedimiento. Gracias.